Estiro libre, le va a pegar Fernández, la última y se va el primer tiempo a 0 a 0 Entre la unión de la Delgado y Labdón Porte, bordo interno, pierna derecha para Leandro En el área, subió, la borda, está Vergesio, centro para Sorino ¡Gol! 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 ¡Gale! 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 ¡Gale Bolso dale! ¡Es el grito, Ronco aquí en el Gran Parque Central en la hora del primer tiempo! ¡Gol! ¡Y se terminó! ¡Era la última y Nacional lo aprovecha! ¡Centro de Fernández al primer palo! ¡Y ahí está el Canario Sorino que no había tenido un buen primer tiempo! Pero ahí está Y ese ángel goleador que tiene Matías Que tiene el canario De paletar izquierdo Le golpe de cabeza abajo Del poste izquierdo de Gurusiaga Con un parque que es una fiesta Nacional 1 Torque 0 Se abraza Zurino con Vergesio Grita a la bolsa El partido estaba difícil Nacional lo va El relator tricolor Le decía a Ceci por lo bajo Levantalo bien Fernández Un muy buen centro de Fernández A la cabeza de un Zunino Que apareció solo en el primer palo Metió el cabezazo lejos de Gurusiaga Gol importante y clave En el cierre del primer tiempo Para que Nacional juegue con ventaja Todo el segundo Viviste el gol con pasión tricolor Le va a pegar ahora a Leandro Fernández Y sigue Ahí le pegó Fernández Cae sobre el área Le quedó a la borda Presiona ahora A Irmama Arismendi La borda se quiere dar media vuelta Pero tiene la marca Al acecho de Irmama También está Lucas Rodríguez Se da media vuelta Logra centrar El rebote Lo va a tomar Nacional Con Almeida Le pegó de derecha ¡Gol! 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 Echada se besa al escudo Jugador hincha De Lezica Acá defendiendo la camiseta de Nacional Se ganó la titularidad del Clásico A los dos minutos enseguida De haber comenzado el segundo tiempo Y después de una segunda jugada Que generó todo Polenta por derecha El centro Y en el rebote El Queque Almeida Con su pierna inhábil de derecha La mandó a guardar Para pegar nuevamente En un momento clave Nacional Dos Torquecero Viviste el gol Con pasión tricolor ¡Al fin!